Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y empecemos con el drama de la reelección del Team Lozano en la Federación Peruana de Fútbol En diálogo con Negrín Lozabe de Radio Evasión, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina señaló que Edwin Oviedo, luego de recuperar su libertad, puede cumplir cualquier tipo de actividad incluso volver a pedir su puesto de presidente en la Federación Peruana de Fútbol Mire, lo que yo le puedo decir es que procesalmente dentro del ámbito penal ir al estar a recuperar su libertad al haber la Corte Suprema levantado el mandato de detención pre-provisional o el arresto domiciliario, él va a seguir su proceso en libertad y en consecuencia toda persona que está en libertad tiene derecho a ejercer sus atribuciones constitucionales Recordemos que Edwin Oviedo fue presidente de la Federación hasta su detención y prisión preventiva de 18 meses por los casos de los huachiturros de Tumán y los cuellos blancos del puerto Ante su ausencia tomó su cargo Agustín Lozano, pero ahora que Oviedo salió en libertad podría retomar su puesto como presidente de la Federación Tras esto, las elecciones del lunes 20 de diciembre estarían en vilo Incluso es el tema del reclamo de cuatro clubes altas Así que este lunes habrá movimiento en la Virena de San Luis Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022 La Academia Cantolao anunció el fichaje del volante Carlos Uribe quien estuvo la temporada pasada en el Deportivo Binacional De igual manera, el volante Nelson Chaparro regresó al equipo del fin luego de su paso por el Deportivo Copsol de la Liga 2 Ambos futbolistas se unen a los recientes fichajes de Antony Quijano, José Manzaneda, Cristian Alcanzien, Giancarlo Carmona, entre otros Mientras que a través de las redes sociales el Cusco Football Club anunció a Gerson Iraola como nuevo refuerzo del club imperial para la temporada 2022 El lateral nacional viene de jugar en el Unión Guaral de la Liga 2 Firaola se une al panameño Abdila Ayarsa, al uruguayo Felipe Rodríguez y a los nacionales Daniel Ferreira, Roberto Villamarín, Carlos Solís, Anthony Gordillo, Horacio Benincasa y Jani Opósito quienes ya fueron anunciados oficialmente por el equipo Auri Negro Y sigue la novela de Raziel García Luego de que Alianza Lima estuviera detrás del futbolista desde principios de este año Al parecer tenía todo listo para que el jugador firme y sea su nuevo refuerzo para el 2022 Sin embargo, el día de ayer se supo en Radio Evasión que se habrían caído las negociaciones por la interferencia de otro club Sin embargo, hoy apareció otro portal deportivo en este caso aliancista con declaraciones exclusivas del volante ofensivo Y es que Alianza History publicó lo siguiente Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé Aún no han hablado conmigo sobre la caída del pase a Matute Hay opciones en el extranjero Pero yo estoy esperando Ojalá pueda llegar Alianza Lima Por lo que esta novela aún tendría más capítulos por escribirse Lo cierto es que si hasta ahora a Raziel García no se le ha visto por Matute es porque aún no hay nada definido Como se recuerda, el día de ayer se le vio al otro refuerzo boceado en Alianza Cristian Ramos con indumentaria del club íntimo por lo que en las próximas horas se estaría anunciando en la victoria Así que solo queda calar el banquito y esperar lo que decida Raziel Aunque no todas serían malas noticias Y es que según pudo conocerse en ovación Al parecer el arquero Salomón Lipman podría regresar a Alianza Lima Tras la partida de Steven Riva de Neira La gente blanqueazul buscaba un arquero nacional Y una vez más el nombre de Lipman estaba sobre el tapete Si bien Yuyo tiene contrato con el UTC Cajamarca Se supo que el arquero nacional se encargaría De hablar con la directiva cajamarquina para llegar a un buen acuerdo Desvincularse y posteriormente cerrar con los blanqueazules Por lo que se vienen horas decisivas en Alianza Lima Con los temas de los refuerzos que ya se están tardando en anunciarlos Cuando casi la mitad de clubes ya están trabajando en su pretemporada Y hablando de los blanqueazules El campeón del fútbol peruano ya tiene nueva piel El cuadro de Alianza Lima lanzó en manera oficial La camiseta que utilizará en la temporada 2022 Tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores Con el mensaje inspirada en los que no dejaron de creer El cuadro íntimo mostró la nueva indumentaria blanqueazul A través de las redes sociales La camiseta lleva los tradicionales colores del cuadro La Victoria Y ya se encontraría a la venta a través de las distintas tiendas por departamento Tanto físicas como virtuales Con un costo de 269 soles Este miércoles al mediodía Se realizó el sorteo del fixture de la Liga 1 del 2022 Donde se dio a conocer de cómo se desarrollará el torneo la próxima temporada El mismo iniciará el 21 de enero y culminará en octubre Los 18 equipos participantes jugarán dos torneos apertura y clausura Tal como se hacía antes de la pandemia Con 17 fechas cada uno en un formato de todos contra todos A los playoffs llegarán los campeones de la apertura y clausura Así como los dos mejores equipos de la tabla acumulada Mientras que dos equipos perderán la categoría de manera directa Y el puesto 16 jugará una revalidación frente al segundo de la Liga 2 del 2022 Además se podrá contar con 5 jugadores extranjeros Tanto en la plantilla como en la cancha de manera simultánea Mientras que al final sí habrá la bolsa de minutos Que tendrá un total de 1785 minutos Divididos en 765 en la apertura Y 1020 en clausura con futbolistas de la categoría 2002 Habrá un torneo de promoción y reservas Que iniciará en marzo con equipos de la Liga 1 y de la Liga 2 Los mercados de pases serán desde el 15 de diciembre hasta el 8 de marzo Mientras que el segundo será del 14 de junio al 10 de julio Mientras que el campeón de la Copa Bicentenario Seguirá ingresando a la Copa Sudamericana del 2023 Dicho todo esto En el sorteo quedaron así definidas las 17 fechas del torneo hasta fines de año Donde en la fecha 1 tendremos los duelos entre la Alianza Atlético de Suyana y el Ayacucho Fútbol Club El AET de Tarma contra el Deportivo Municipal El UTC de Cajamarca contra el Atlético Grado de Piura El Carlos Manucci contra el Melgare de Quipa El Cienciano del Cusco contra la Academia Cantolao El Carlos Stein jugará contra el Sport Huancayo El Sporting Cristal lo hará contra el Cusco Fútbol Club Mientras que el Sport Boys del Callao recibiría a la Alianza Lima Y Universitario de Deportes jugará contra la Universidad César Vallejo Mientras que el Neoclásico del Fútbol Peruano Entre Alianza Lima y el Sporting Cristal se jugará en la fecha 2 Y el otro Neoclásico Universitario contra Cristal se jugará en la fecha 11 Para acabar el Superclásico del Fútbol Peruano Entre Alianza Lima y Universitario se jugará en la fecha 9 No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.